Diego Chorno Silvio Furmansky en guitarra Jorge Álvarez en batería Dani Castro en bajo y Miguel Zabaleta suéter ¿Cuántos días deberá pasar? ¿Cuántas horas más tendremos que esperar? Extraño ser Estoy tan solo esperándote ¿De cuánta gente habla por aquí? ¿Cuántos de ellos pienso son igual a mí? Mirándote estoy tan solo Adorable ser Te quiero cerca a mí Cerca a mí Cerca a mí Cerca a mí Aunque intento no puedo olvidar De estar cerca a tuyo Esa felicidad Mirándote Estoy tan solo Adorable ser Cuántas cosas que son realidad Yo quisiera que no exista nunca más Mirándote Estoy tan solo Adorable ser Te quiero cerca a mí Cerca a mí Cerca a mí Cerca a mí Yo soy Solo ¿Cuántos días deberán pasar? ¿Cuántas horas más tendremos que esperar? Mirándote, estoy tan solo, adorable ser Cuánta gente anda por aquí, cuántos de ellos siento son igual a mí Mirándote, estoy tan solo, adorable ser Cuántos días deberá pasar, cuántas horas más tendremos que esperar Mirándote, estoy tan solo, adorable ser Y aunque luego antes de amanecer, al final de todo llore otra vez Extraño ser, estoy tan solo, adorable ser Quiero ser campeón Muy ser campeón Muy ser campeón Muy ser campeón Muy ser campeón La, 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 oh ¡Qué lo hice! ¿No me lo regaló? Gracias señores Bueno, suéter va a estar en Oliverio, ¿cierto? El sábado Con mucho placer Paranal 200, Oliverio Exactamente, exacto ¿A qué hora? ¿A la medianoche? Se anuncia a 12 de la noche Esperemos comenzar cerca del anuncio El horario es muy argentino Vamos a empezar a 7 de la mañana, 7 de la media Para hablar de él Para introducirlo a él y a sus músicos Es decir, a esta nueva versión de suéter Nada mejor, los tengo aquí al lado mío Que Leo Fernández y Sergio Marchi Leo Te lo digo de acá Yo creo, para hablar de esa baleta Que la sociedad argentina se perdió un polista Pero bueno, nos ganamos un músico Para mí lo más importante de suéter Es que tiene muchas canciones lindas Lindas las de antes, Amanece en la Ruta Las que conocemos todos Y ahora también hacen lindas canciones Que por ahí la gente no conoce tanto Extraño Ser Que además lo demuestra como un tipo generoso Porque se la prestó a la ex mujer No debería haberlo hecho No, se la prestó a Aguila Lizarazu Trapitos del Sol Que es una canción nueva Que tiene y que a mí me encanta Me encanta escuchar Cuando estoy solo Me gusta mucho escuchar suéter muchas veces ¿Por qué suena? Me gusta Porque me gustan las canciones melancólicas De suéter Y me gusta escucharlas solo Es decir, te gusta ratonearte en suéter Para andar solo Cosa valeta Melancólica Pobre besa durmiente Sin poder despertar Sin poder despertar Hasta que alguien bese en tus labios con amor 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 nada más Y me acaricien despacio Y me huyos con olas del mar Con la certeza de estar viviendo Una pasión Una pasión Que es de verdad Aunque yo muera por dentro Porque cuando despiertes te irás Te irás de mi lado No se cuentan tantas cosas buenas Sin decir adiós Ni un tibio adiós Quise avisarte que mis sueños son De gotas de miel Un abrazo Sensaciones De un niño que hoy creció Que abrirá tu puerta Aunque sepa bien Que no volverá Lastimándome Lastimándome Por amor Lastimándome Lastimándome Por amor Lastimándome Lastimándome Pobre bella durmiente, sin poder despertar Aunque te arrecen otros labios, no te pierdas nada Y si avisar de que mis sueños son gotas de miedo, no les son Sensaciones de un niño que no hay que ser Y que abrirá tu puerta, aunque sepa bien que no volverá Lastimándome, lastimándome por amor Lastimándome, lastimándome por amor Lastimándome, lastimándome por amor Si 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 por amor ¡Casémonos viva México! ¡Vaya, vaya! ¡No, no puedo! ¡Estoy imposibilitada! ¡Vení, vení! ¡Adelante usted! ¡No, no! ¡No me sé más que eso! ¡Canta muy bien! ¡Canta muy bien! ¡Canta muy bien! ¡Canta muy bien! ¡Canta más que el triunfo! ¿Dejó un poco acá? ¡Sí, bueno! ¿Viste el coso de la coso? ¡No, no! ¡Cámaras! Nunca podrías faltar en mi corazón Nadie podría exigirme separación ¿De vos? Filas de gente soñando una misión Cosas que no suceden Cosas que no suceden O cosas que nunca fueron No, no puedo casarme con vos No, no puedo casarme con vos Creo que vos y yo no queremos nada No, no puedo casarme con vos Para matar Para matar Porque otros no se animen a ser Y de este mundo Y yo también Porque estoy en él Por eso siento Por eso siento Que debemos decirte Ah, ah, ah No, no puedo casarme con vos Porque, ah, ah, yo ya estoy casado Y no existe separación legal Oh, no Casémonos vía México Casémonos vía México Casémonos vía México Y el debut de Silvina H. Dieck Ya tenemos María la tanguera Silvina la rockera Estamos hechos Hasta la una y media de la mañana Nos acompañamos En imágenes No, no, no